de la tarde. Gracias por continuar informándose con Noticias Occidente, esta es nuestra edición estelar, son las seis y veintitrés de la tarde. Tal y como se lo adelantábamos antes de la pausa comercial, nos acompaña en nuestro set hoy don Ronald Orozco, quien es el gerente general de City Mall Costa Rica y que pues nos viene a hablar de este gran proyecto del que pues ha estado escuchando la población nacional, también internacional y del que se ha generado muchísima noticia en las últimas meses. Don Ronald primero que todo pues agradecerle pues su apertura a visitarnos hoy acá en el set principal de Noticias Occidente. No, más bien las gracias a usted y a todo el canal por la invitación que nos han hecho para compartir con ustedes esta noche. Don Ronald, una noticia que tiene pues como dice el dicho popular, envilo a todos los costarricenses, sin duda alguna es la apertura oficial de City Mall Costa Rica el próximo miércoles. Tal vez empezamos contándole un poquito a la gente que cuando decimos City Mall Costa Rica, de qué estamos hablando. Estamos hablando de una corporación que ya a nivel de Honduras tiene 11 centros comerciales, es una corporación muy sólida pero este es el primer proyecto fuera de Honduras. City Mall se ha construido con en la ciudad de Alajuela tenemos más de 200 mil metros cuadrados de construcción, vamos a a tener aproximadamente unos 300 clientes operando en el centro comercial y una gama diversificada de locales como lo son elementos para niños, elementos para personas mayores, cines, restaurantes, restaurantes de food core y algunas otras locales, algunos otros elementos que en Costa Rica realmente no existen y que van a ser innovadores dentro del centro comercial. ¿Cuánto cambia el concepto City Mall de un centro comercial al menos de lo que tienen conocimiento los costarricenses a lo que van a poder apreciar ahora con este gran proyecto? Mira, normalmente un centro comercial se caracteriza por varios elementos, cine, tiendas, restaurantes. Nosotros venimos a implementar un concepto adicional que es el entretenimiento, cosas que nunca se han visto en Costa Rica. Tenemos un grupo de profesionales que se van a encargar día a día a hacer tefiles, hacer pasarelas, hay toda una mezcla de entretenimiento que se va a llevar a cabo todos los días de la semana, no solamente fines de semana, que va a ser algo único, innovador en Costa Rica. El otro tema, City Mall por sí solo no es solamente el edificio como tal, hay todo un desarrollo infraestructural en el entorno del edificio principal, del gran proyecto. ¿Cuánto ha significado esto? Porque por ejemplo se habló de la intervención en la radial de la escuela que tuvo una serie de cambios, será el centro comercial más cercano al principal aeropuerto de nuestro país, al aeropuerto Juan Santa María. Entonces, ¿cómo han trabajado todos esos temas? Hace un año y seis meses empezamos con toda la planificación del centro comercial, este es el primer centro comercial que se ha hecho en tan poco tiempo. Aparte del centro comercial está la radial de Alajuela, que la hemos modificado, hemos hecho una inversión de ocho millones de dólares para poder darle nuevos accesos, no solo al centro comercial, sino a la ciudad de Alajuela. Sin esa radial, pues el mall no podría haber sido un éxito. Y también contamos con el apoyo de la municipalidad de Alajuela, que ellos han trabajado en los accesos laterales en la comunidad de Montserrat, donde para mañana todos esos accesos van a estar disponibles y listos para la inauguración el miércoles. ¿Cuál ha sido el principal reto con el que se ha encontrado la gerencia y todas las cabezas, las mentes detrás de este proyecto al querer construir Sitimol José Luis? Mira, no podemos quejarnos realmente. Hemos sentido un gran apoyo por parte de los distintos ministerios que nos han tenido que dar los permisos. Hemos contado con los apoyos del gobierno municipal de Alajuela, que han sido un gran apoyo para nosotros desde un inicio. Hemos contado también con la paciencia y el apoyo de la comunidad, porque realmente hemos hecho ruido, hemos hecho polvo, pero gracias a Dios ellos están felices con el con el mall que les estamos haciendo. No podemos decir que hemos encontrado trabas. Contamos con un grupo muy importante de profesionales que han trabajado día y noche para que esto pueda ser una realidad y lo abrimos este miércoles. Importantísimo un punto, me parece, uno lo hablábamos antes de iniciar la entrevista en vivo, el tema de las alianzas estratégicas con otras empresas, con otras compañías, puntualmente el caso de Transatelicom, con quien se finiquita todo el tema de la red de fibra óptica dentro del edificio como tal. ¿Cuánto beneficia eso? Porque estamos en un mundo que tecnológicamente avanza muy rápido y un proyecto de este tipo tiene que ir a la vanguardia también en tecnología. Claro que sí. Y me siento feliz de poder decir que soy griego también, porque esta empresa, Transatelicom, ha sido una empresa muy importante para nosotros. Es un socio comercial importante, ellos tienen a cargo toda la infraestructura de comunicaciones dentro del centro comercial. Algo que nunca se ha visto en un centro comercial es la infraestructura en fibra óptica desde afuera hasta el último punto en el local. Así que cada uno de nuestros clientes cuentan con infraestructura de punta para poder desarrollar su negocio, tanto en telefonía como en internet y como en televisión también. Y eso gracias a Transatelicom. Hemos hablado ya entonces de ese enriquecimiento que va a tener a nivel de entretenimiento la población costarricense con este nuevo City Mall. Ahora bien, después de hablar de las alianzas estratégicas empresariales, el otro tema es el empleo. ¿Cuánto viene a generar City Mall? Que ya viene generando, porque la cantidad de personas que han estado en toda esta labor de construcción ha sido muy grande, pero la cantidad de gente que va a trabajar ahí, que probablemente desarrolle su vida ahí, también va a ser mucho. City Mall es una gran ciudad. Contamos con empleos directos, aproximadamente 3.500 empleos directos que se están contratando de Alajuela y de las ciudades vecinas, inclusive Grecia, Palmares, Naranjo y San Ramón. Todas esas personas van a trabajar en el centro comercial. Si a eso le agregamos 4.000 personas que son empleos indirectos, proveedores y personas que llegan al mall, estamos hablando de una población de 7.000 personas. Toda la comunidad, la ciudad de Alajuela y las comunidades vecinas se van a ver beneficiados de ese empleo. Es importantísimo, sobre todo con la economía que tenemos, donde se han visto cerrar algunas empresas en los últimos meses, esto llega a fortalecer la economía de Alajuela, que es sumamente importante. ¿Cómo analizan el tema de que el mismo City Mall vaya evolucionando en sí mismo con el paso de los años? Se construye en 2015, ¿de qué podríamos hablar en City Mall en 2020, por ejemplo? ¿Existe una previa evolución del mismo proyecto como tal? Mira, por este momento estamos reservados a qué va a pasar en el futuro. Este mall lo hemos construido en un tiempo récord, ha sido un tiempo, ha sido desgastante. La construcción, nuestros profesionales que están a cargo de la obra, nos vamos a sentar a ver qué vamos a hacer en el futuro. Pero la empresa como tal, Corporación Lady Lee, va a seguir creciendo en Costa Rica y en la región. En la calle ya se han hecho algunos rumores de lo que la gente podría ir a disfrutar y es que cuando se va a una inauguración de este tipo, existen ese tipo de rumores e indicios. Vamos a ver si los podemos esclarecer. ¿Se ha hablado, por ejemplo, de un parque temático que tiene que ver con nieve? ¿Se ha hablado también de algunas otras atracciones nunca antes vista en la parte alta del City Mall? ¿Qué podríamos adelantarle? Tal vez pinceladas a la gente para guardar la sorpresa para el miércoles, pero ¿qué podríamos adelantar? Claro que sí, tenemos un parque de diversiones, es un parque temático que va a estar en el último nivel y cuenta hasta con una rueda de Chicago. Niños, jóvenes y adultos pueden disfrutar de esas actividades. Vamos a contar con desfiles todos los días, un grupo de entretenimiento, son más de 35 personas que van a estar en el centro comercial trabajando día a día para que la persona cuando llegue al centro comercial disfrute de compras y entretenimiento. Esas son cosas nunca vistas. Vamos a inaugurar el centro comercial con una empresa llamada Snow Fund, donde vamos a tener toda una rampa para que las personas puedan esquiar, vamos a tener toda una zona donde usted puede ir a jugar y tirarse nieve o armar muñecos de nieve, que eso para los costarricenses que nunca han ido al norte, no pueden disfrutar de ese tipo de atracciones. Por eso hemos traído el norte al mall para que todos los costarricenses podamos disfrutar de esas actividades. Don Juan, un tema que me parece fundamental de resaltar, City Mall rompe esquemas sociales, porque, a ver, algunos centros comerciales se han posicionado para un target en específico, para un público meta en específico. Por lo que usted nos ha dicho durante la entrevista, me parece que buscan una accesibilidad a todas las clases sociales y a todos los costarricenses como tal. El mall es para todos los costarricenses, para todas las clases sociales, para todas las ciudades circundantes de Alajuela. Yo espero contar con personas que vengan desde más allá de San Ramón, Palmares, Naranjo, Sarchí, Grecia. Este es el mall de ustedes. Fue construido para todos los alajuelenses y esperamos contar con toda la población desde el 11 de este miércoles que vamos a inaugurar el mall, que esperamos contar con todos ustedes, que todas las empresas puedan estar allí, podamos disfrutar del centro comercial, podamos disfrutar de los eventos y las cosas bellas que el mall va a tener para todos nosotros. Este mismo miércoles les adelanto algo, durante la noche vamos a inaugurar nuestra Navidad. Así que contamos, esperamos tener toda la población de Alajuela, de Grecia y ciudades circunvecinas que estén con nosotros ahí, que podamos ver iluminar los árboles y disfrutar de un momento espectacular. Para concluir, don Nual, ¿qué le podríamos decir a la gente a partir de qué hora el miércoles ya pueden disfrutar de Sitimol Costa Rica y con qué se van a encontrar ese mismo miércoles? El centro comercial abre sus puertas a las 12 del día. Durante toda la tarde vamos a tener actividades para toda la familia y esa noche vamos a iluminar nuestra Navidad para todos, todos, todos los griegos. esperemos que estén allí. Perfecto, don Nual, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y venir a conversar acá un ratito con nosotros a Noticias Occidente. Enrique, el gusto es nuestro, gracias por la invitación y esperamos nos sigan tomando en cuenta para futuras entrevistas. Gracias. Hasta luego. Próximo miércoles, entonces, a partir del mediodía, Sitimol Costa Rica a completa disposición de los costarricenses y ustedes lo escuchaban de su propio gerente, en realidad es algo pues nunca antes visto en nuestro país y que tiene pues una gran cantidad de sorpresas para el disfrute de todas las personas. También recordarle que por supuesto usted va a tener todos los detalles de la inauguración de este gran centro comercial acá en Noticias Occidente, el miércoles por la noche en nuestra edición estelar, vamos a tener todos los detalles. Realizamos una pausa comercial, ya regresamos con más información. Gracias. 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 Gracias.